En el Medellín, después de los años 80, quedó una gran fractura y se empezaron a conocer muchísimos problemas que antes no se mencionaban o no eran del diario vivir de los habitantes de la ciudad. La música no era en ese entonces, en los años 80 y 90, no era de acceso para todo el mundo. En realidad existían unas academias y algunas instituciones, pero eso valía mucha plata. Había que tener un instrumento, había que transportarse, había que pagar una matrícula y no era de fácil acceso para todo el mundo. En esa época también había comenzado a mencionarse el término comuna y a separar lo que eran los barrios populares de la ciudad. Y la problemática que se conocía en la ciudad de los barrios era muy grande, muy compleja. Mientras la ciudad pensaba en cómo defenderse de esos barrios que en algún momento podían, digamos, tomarse la ciudad por la pobreza y las necesidades y el abandono social, yo pensaba que las soluciones estaban en los mismos barrios y que lo que teníamos que hacer era lo contrario, era apropiarnos de la tarea de ir a hacer labor en los barrios y que allí habita y habitaba y sigue habitando la gente más maravillosa del mundo. El Medellín que enfrentamos en los años 90 nos ponía a todos, nos cuestionaban, ¿usted qué está haciendo por la ciudad? ¿Usted qué va a hacer por la situación que estamos viviendo? A mí se me ocurrió que lo mejor que podíamos hacer era poner el arte y en este caso la música que es lo más cercano a mi corazón y a mi experiencia, ponerlo al alcance de los niños y jóvenes, pero de los barrios. Era muy fácil crear una escuela en un barrio rico y tener algunos alumnos y seguir haciendo lo mismo, pero sería una apoteosis irnos a los barrios, a muchos barrios, crear escuelas dentro del barrio, que allá vayan los profesores, que el niño no se tenga que desplazar, que allá estén los instrumentos, la mejor educación y que pueda crecer eso con objetivos a mediano y largo plazo. Y lo que se pudo fue una oportunidad por un año de tiempo, de plazo, para que abriéramos la escuela y viéramos saber qué hacíamos con los niños y la comunidad nos iba a calificar en el proceso. Con eso logré el apoyo, logramos abrir la escuela, por ejemplo, en la nororiental, fue en Aranjuez. Llegó al colegio de las niñas que estudiaban en un colegio de monjas, llegó él con este cuento que iba a montar una escuela de música ahí en Aranjuez y yo no creí que eso fuera posible. De todas maneras, llegó la hora, era las 7 de la noche de la reunión y ellas, mami, acompañen, nos vamos, vamos, y yo, a esos que nos van a vender una enciclopedia, fijo, que nos van a vender una enciclopedia. Y las acompañé. Y este señor empieza a contarnos un cuento, una cosa de locos que uno nunca se iba a pensar. Pues eso, al menos yo, no lo creía cierto, ni posible, ni viable. En ese barrio, como te digo, era muy, muy difícil la situación en ese momento. De todas maneras, las acompañé y de todas maneras el señor dijo que en tal fecha se abría la escuela, que si estábamos de acuerdo, pues los lleváramos. Y ellas, enloquecidas, que las acompañara. Las acompañé y emí aquí. Empezaron a llegar más niños. Logramos que empezaran a cantar muy rápido y a formar los primeros coros. Y ellos, cuando empezaron a llegar cantando a las casas, se animaron otros niños y otras mamás dijeron, pues démonos la oportunidad. Llegaron los primeros instrumentos y empezamos a enseñar. Y cuando ellos vieron que les estábamos cumpliendo, se acabó el año de plazo y nunca nos pidieron un reporte ni nunca nos hicieron una calificación. De hecho, lo que fueron a decirnos fue, esta escuela de aquí no se va nunca. Yo tengo que ser coherente con la historia. Lo que sucedió aquí fue una alineación de planetas impresionante. Chucho Rey, pues, por cariño le decíamos Chucho, me hizo la entrevista y me dijo, a mí me gusta la gente joven. Yo le dije, pues es que yo tengo 21 años, pero estoy en el cuarto semestre, no tengo todavía, digamos, unas bases solas. Y me dijo, no importa. Está joven y me gusta la gente joven. Y esto vino fue a aprender también. Y, preciso, fue un inicio muy bello porque, de alguna manera, pues, a la par que me iba formando en la universidad, también fui adquiriendo la experiencia dentro del proyecto. Juan Guillermo Campo fue el que se imaginó lo que iba a ser la red de escuelas de música. Pero nosotros ahí fuimos creando todo. Bueno, vamos a hacer un coro. Pongamos que el muchacho es contento. Entonces, hagamos ensayo de coro. Nosotros mismos hacíamos el coro. Cuando hicimos la orquesta en la escuela, dijimos, ya llevan los muchachos unos días enseñando el instrumento. Bueno, ya es tiempo de que comencemos a hacer los ensambles. ¿Qué vamos a hacer? No sé, empecemos y ahí sobre la marcha vamos, mirando qué es lo que tenemos que hacer. Empezamos a escribir los primeros arreglos. O sea, todo el programa nos lo fuimos inventando en ese momento. Se trataba de poner al alcance de los niños y jóvenes de los barrios populares de la ciudad, sobre todo de los barrios en más alto riesgo social, estos instrumentos, esta educación musical, con la idea de que podíamos transformarlos. Porque no era solamente enseñar música, enseñar valores humanos, enseñar formación humana. Utilizar la música como herramienta, como disciplina de trabajo para hacer una formación mucho más trascendental. Y la verdad es que este programa fue transformando la ciudad de una manera increíble. Uno ver cómo los conciertos que hacíamos en las iglesias de los barrios eran las iglesias llenas, simplemente, así sea por curiosidad de la familia, ir a ver qué era lo que estaba haciendo el muchachito en la escuela de música, cómo fue empezando a cambiar el lenguaje, inclusive de las familias ya hablar de Beethoven, de Mozart, de Bach. Y ahí se empiezan a entretejer una cantidad de amistades y de relaciones que perduran en el tiempo. O sea, el impacto de la red en ese entonces en las comunidades fue enorme. Porque era no solamente el niño que va a la escuela, sino la dinámica familiar alrededor de eso. Entonces es como la mamá que se entusiasma con el proceso del niño y está pendiente y lo lleva a la escuela y como que toda la familia un poco empieza a girar también en torno a esas cosas. Y un niño que llega hablando de quién sabe qué cosas que son muy extrañas en ese entorno. Muchos de mis exalumnos, hay muchos que son músicos profesionales, tocan en la filarmónica, en la AFIT, incluso el director de la filarmónica también pasó e inició conmigo. Y aparte de eso, hay mucha otra gente que no son músicos, tienen otra carrera, otra profesión, pero también tocan muy bien instrumentos. Y aparte de eso, lo más importante es que son unas excelentes personas, unos excelentes profesionales, gente muy disciplinada, muy comprometida con lo que hace. En estos días, por ejemplo, fui a una cita médica y cuando el nombre era doctor, se me hizo conocida. Cuando llegué, se me hizo una alumna mía. Entonces, son cosas como muy bonitas. Yo llegué como un profesor de música, normal, el director, a dirigir una escuela, una orquesta de arcos, un coro, en fin. Y entonces, en esa escuela se habían presentado, creo que como mil niños a la convocatoria y solo habían escogido 100, que era lo que inicialmente podía tener la escuela, la capacidad que tenía la escuela. Y me encontré con un niño, con un niño que no entonaba nada, no entonaba absolutamente nada. Y yo decía, desde mi saber como músico, yo decía, pero y este niño, viendo que hicieron audición a mil niños, este niño porque está aquí, sí, este niño no entona. Sin embargo, yo lo dejé. Yo dije, pues vamos a trabajar a ver con él qué pasa. Y hoy en día, es uno de los mejores violinistas que ha tenido el programa. De Manrique Las Nieves, la escuelita donde yo ingresé al programa, se hizo músico de la Universidad de Antioquia, fue violinista de la orquesta de Dafit. Hoy en día, ya está en Austria, sigue estudiando. Y esa es una experiencia que recuerdo con mucho cariño, porque me enseñó cuál era el verdadero propósito del programa, porque además es un ser humano excepcional, tiene una madre excepcional que fue la matrona del programa por muchos años, que nos acompañó en muchos procesos. Y lo recuerdo allá, en la escuelita, en Las Nieves, y verlo ya hecho un gran hombre y un gran músico, me hace sentir muy orgulloso. Yo me di la, digamos, el lujo de conocer la red durante un año, tratar de entenderla, de explorarla, entender cómo funcionaba y decir, bueno, aquí, desde el punto de vista curricular, hacen falta unos ajustes y empezamos a trabajar en una transformación curricular. Fue muy bonito como ver, hombre, sí, listo, vamos con lo sinfónico, pero qué pasa con lo colombiano y qué pasa con eso. Entonces, trajimos a un maestro, Victoriano Valencia, y fue por un año el compositor exclusivo de la red. Entonces, eso fue muy bonito porque empezamos, estábamos en la transformación curricular, él creando los ejercicios musicales para los niños, desde la iniciación hasta terminar, pues, como todo el proceso de formación en la red, haciendo composición especialmente para la red. Pero ahí empezamos a decir, aquí hace falta una banda sinfónica, ¿cómo es que la red de escuelas de música de Medellín no tiene una banda? Entonces, formamos la banda sinfónica. Después dije yo, bueno, somos la ciudad del tango, somos la música ciudadana donde está aquí, este festival de tango de Medellín, ¿cómo no tiene un grupo de la red ahí? Y empezamos, hicimos un convenio con Buenos Aires, hicimos la orquesta escuela de tango, la creamos. Y luego dijimos, bueno, ¿y qué pasa con las otras músicas? Y con el jazz, y con la improvisación. Con el profesor Johnny Passos empezamos a formar el ensamble de músicas populares jazz, así se llamaba inicialmente. Después ya era la orquesta de músicas populares, el ensamble de músicas populares. Esas tres agrupaciones fueron maravillosamente recibidas en la ciudad por los estudiantes mucho más, porque era como empezar a variar lo que hacían. Yo creo que de las experiencias más lindas de la red es cuando uno ve que las familias se transforman con los niños que van a la escuela de música. ¿Y cómo ve uno eso? Mira, está uno en un concierto, primera fila, los padres de familia se hacen al lado, aquí, atrás, donde sea, y de pronto tú ves a una mamá que está llorando, así llorando, y entonces yo me quedo mirándola y me dice, Doña Marta, es que usted no se alcanza a imaginar lo que yo estoy sintiendo. Es que mire, Doña Marta, yo cuando mi niño está tocando el violín, cuando está allá en el escenario, cuando llega de un concierto a la casa, yo lo miro con un respeto, Doña Marta, vea, en mi casa no volvimos a pelear, porque nos da una pena de él. Entonces esas cosas son muy hermosas, que la gente a uno le reconozca que la red tiene un impacto directo en su familia. Me acuerdo muy bien, estaba en Belén Rincón y la mamá llegó con el niño a la escuela de música y el niño, digamos que era muy ensimismado, no sé si la palabra se puede utilizar bien, pero era muy tímido, callado, en nada se concentraba y ella me decía que lo tenía en clases de fútbol, que lo metió a clases de sistemas, bueno, que está en mil actividades. Y llegó a la escuela de música y eso fue como despertar para él, porque más o menos a los seis meses, un año, la mamá llorando me decía que no sabía qué había pasado con él y con la música, que era una persona totalmente, digamos, diferente. Era una persona que ya se relacionaba, que ya conversaba, que reía y de alguna manera yo creo que son experiencias que van marcando, lo van marcando a uno. Si tú te sientas a tomar un café, sacas cinco o diez minutos de la clase, te tomas un juguito con un padre de familia y tú le preguntas, porque tú puedes tener una imagen, le preguntas qué piensa de que su hijo esté en la red. Son matados. El estado de ellos del WhatsApp es el niño tocando la trompeta. La foto es el niño en el concierto, entonces es motivo de orgullo, no solo para el niño, no solo para la mamá y el papá, sino para toda la familia, porque el tío viene y pregunta a Bella y Sofía dónde está tocando y Camilo dónde está tocando, Bella y eso dónde fue. Y eso es muy chévere porque, de cierta manera, le da una importancia a él que entiende que lo que está haciendo es importante. Si en esos primeros años los niños tienen experiencias musicales, esa experiencia estética y sensible de los chicos y las chicas y su experiencia emocional con la vida se vea reflejado en eso, que es crear. Los países y las ciudades que lo hacen son más pacíficos y más, digamos, responsables con el cuidado del otro. Y creo que esa es una de las apuestas. Sí, mira que cuando empezó el proyecto siempre nos hablaron de un proyecto social y por supuesto que es un proyecto social, porque intervenimos comunidades y cuando terminamos comunidades no solamente tratamos con niños y niñas, sino también con las familias. Cuando un chico llega a la escuela de música, no solamente llega él, llega también incluido su familia. El solo hecho de que tengan que desplazarse de su casa hasta la escuela de música, que los esperen dentro del proceso, también estamos haciendo un proceso de formación con las familias. No es un proyecto de transformación solo para los niños y los jóvenes, sino para quienes de alguna manera nos acercamos y estamos ahí. Mi apuesta ese año fue que la red tuviera presencia en muchos lugares importantes de esta ciudad. Cada sábado de una vez al mes teníamos conciertos en distintos parques de la ciudad. Nos íbamos al Parque Bolívar, nos íbamos al Parque de los Deseos, nos íbamos a muchos lugares donde mucha gente se acercaba porque estaba ahí, o sea, nos cruzábamos en las vidas de las personas que habitaban esos lugares. Los momentos en donde se juntan personas de diferentes partes de la ciudad, eso es clave. Y siento que ahí se gestan relaciones y realmente es la red. Y yo siento que eso abre las puertas para lo que uno va a hacer en el futuro y en la vida. Yo creo que finalmente es ese lugar para hacer una apuesta y una construcción de paz. O sea, cuando yo conozco, conozco el entorno del otro, la diferencia del otro. O sea, ese es un lugar común para construir, para formar nuevos ciudadanos, para formar ciudadanos críticos. Mejor dicho, para formar una ciudadanía cultural que también pueda aportar a ese tipo de procedimientos. La red de escuelas de música de Medellín es una apuesta de ciudad muy significativa, históricamente muy significativa para el siglo XX y para el siglo XXI, porque se toma la música y el arte como un elemento fundamental en la construcción de ciudad, en la construcción de sociedad, en la construcción de comunidad. Desde el ámbito de los músicos profesionales ha sido muy importante, pero también desde el ámbito ciudadano, uno sabe que las comunidades se han transformado y que hay un respeto muy grande alrededor del proyecto porque las comunidades lo apropiaron y saben que ahí hay un espacio muy seguro para los chicos y las chicas de la ciudad. La REO y la sigo viendo como un proyecto de impacto social muy fuerte que se sigue fortaleciendo en cada uno de los componentes, en el administrativo, en el componente formativo, en el componente comunicacional en el componente interinstitucional, en el componente de proyección y circulación y en el componente social. Yo creo que la red no ha dejado de pensarse todo el tiempo. Un, dos, tres, cuatro, uno. Es una chica que tiene una parálisis cerebral, tiene nueve años y tiene autismo. Es muy difícil comunicarnos con ella por obvias razones, pero bueno, como en la lucha, perseverando y dijimos como sea. Pero el sábado yo dije, no saquemos pues cuanto chechere tengamos y algo les llamará la atención. Y sacamos xilófonos, sacamos los huevitos sonoros, sacamos de todo. Y empezamos a tocarla y cuando menos pensamos, esta chiquita cogió esos huevitos sonoros y marcaba. Y yo miré a mi compañera y yo le dije, nos ganamos el año. Pues yo decía, a mí no me importa más nada. Pero luego, después de que toca los huevos, entonces coge los golpeadorcitos del xilófono y le da por donde sea. Y nosotros nos mirábamos y para acabar de ajustar, entonces descarga todo y nosotros seguimos tocando y coge y se levanta, se pone a bailar y nos muestra una bocota gigante riéndose. Nosotras, a mí se me agüe el ojo porque además ahí estaba la mamá, una mujer absolutamente joven que ya habla de sus experiencias que ha sido muy duro. Pero decía, profe, pues yo a este espacio, mientras se pueda, yo no dejo de traer a mi hija. apostarle siempre, siempre a que todo el mundo puede lograr algo. Todo el mundo. A su ritmo, a su manera, independiente de las condiciones de vida que tenga, incluso emocionales, no solo económicas, emocionales, personales, culturales, a sus expectativas, independiente de toda esa receta tan amplia, tan diversa que tenemos, cuando nos encontramos con un grupo poblacional totalmente distinto y a todos hay que tratar de buscarles la manera de que se encuentren con ellos mismos y que pueden lograr muchas cosas. Yo creo que desde ahí ha sido posiblemente una manera de seguir creyendo porque además ha funcionado y cuando algo funciona y sigue generando cosas positivas, yo les sigo apostando mucho más y creo que desde ahí le voy a seguir apostando siempre a creer que todo el mundo, de acuerdo a sus capacidades y en sus tiempos, en sus momentos, puede lograr muchas cosas, sobre todo romper paradigmas. Entonces para mí es importante volver a invitar a la gente que toma decisiones en la ciudad a que conozcan en qué está la red y cómo se ha transformado la red estos 25 años, porque es fundamental que ellos vuelvan a reconocer ese proceso, porque no es el mismo proceso de los niños que cambiaban armas por instrumentos musicales y ahora las dinámicas de la ciudad son muy diferentes, entonces es importante que ellos vuelvan a reconocer la red en este momento. Creo que la transformación es mucha, porque son 25 años donde han pasado muchos niños. Creo que trabajamos como de micro a macro, porque vamos sembrando semillitas no solo en este barrio, sino en otras, entonces somos una red que todos aportamos y transformamos para la ciudad. Red de Escuelas de Música de Medellín, en tus espacios aprendí cómo suena la vida, cómo hay notas más largas que otras y armonías asonantes y disonantes. Aprendí que más que una formación musical me enseñaste a amar, a respetar, a cuidar, a luchar y persistir por lo que quiero. Infinitas gracias por todos estos años de enseñanza y disciplina. Gracias por los frutos que me brindaste. Felices 25 años de música en lugares donde el silencio y el miedo reinaba. Te doy las gracias por haberme acogido, mostrarme otro camino y enseñarme a ver la vida de una forma diferente. Gracias por enseñarme a reír, a disfrutar y a disciplinarme. Gracias por demostrarme que pueda hacer muchas cosas, sobre todo, muchas gracias por enseñarme a soñar. Muy feliz cumpleaños, Red. Creaste músicos por doquier y les enseñaste qué buenos ciudadanos deben ser. Feliz cumpleaños, Red. Espero verte los 30 también. Y en esta celebración desearles un feliz aniversario, muchos éxitos, logros y felicidades. Decirles de corazón y enviarles este mensaje fraternal que yo los quiero y los quiero mucho y los valoro mucho y todos los que hagan esfuerzos por mantener viva esa red, créanme que no tengo sino gratitud y admiración por ustedes. Toma mi abrazo simple y mi canción y permite este recuerdo en los dos. Guarda este instante eterno en tu corazón y en el tiempo estaremos siempre juntos al recordar. Siempre juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Medellín Futuro ¡Gracias! ¡Gracias!